Bien Esta parte la quería dejar por si sola Porque primero el otro video ya estaba alargando Demasiado, tiene mucho contenido Y en segundo Porque este es un caso un tanto especial y especifico Hablar de Smash Bros Siempre ha sido como piedra angular De este canal y me encanta Hablar de Smash Bros La situación hace lo siguiente Creo yo que los Video Games Awards Va a ser el momento en que descubramos La identidad del tercer Personaje de este Season Pass para Smash Bros Ok Yo en varias partes del canal he dicho siempre esto No esperes Que salga información Fuera de un evento de Nintendo como tal Recordemos que Smash Bros Es una de las IPs más importantes para Nintendo Más para Nintendo Switch y el anuncio de un personaje Asegura Si o si la vista de personas Entonces casi siempre por eso los guardan En eventos que son directs Y todos voltemos a verlo porque creemos que va a haber ahí El anuncio de Smash Bros Una vez mi amigo León al que le mandó un saludo Me dijo Es que son básicamente los post credit de Marvel Pero de Nintendo Es cierto O sea al final del día Vemos directs Muchas gentes Aunque no nos importe Aunque no tengamos Ni el dinero para comprar juegos En ese año Lo volteamos a ver simplemente porque Queremos saber Quién es el siguiente gran personaje ¿Sabes? Y Nintendo lo sabe Es por eso que siempre que Ah ok va a haber un direct No hace el anuncio Ni un poquito antes Ni un poquito después Lo más cercano que hemos tenido Ha sido Bueno Tanto Joker De los Video Games Awards Tanto El personaje de ARMS Que terminó siendo Min Min Que durante un direct Dijeron Ah por cierto Va a haber un personaje de ARMS Punto Y no dijeron nada más Entonces Esa es la situación Casi siempre dejan Ese tipo de anuncios Para ese tipo de eventos Entonces ¿Por qué esperar? ¿O por qué decir esto? De que puede estar Los Video Games Awards 2020 Los cuales se celebran El jueves 10 de diciembre Bueno Precisamente por lo que dije El primer anuncio Que tuvimos del Season Pass Como tal Fue durante los Game Awards No me acuerdo cuál Creo que 2017 2018 Perdón 2018 Ciertamente 2018 El caso es que El primer personaje Joker Fue anunciado Durante los Game Awards Y honestamente Honestamente Es un gran anuncio Nadie esperaba verlo Precisamente por todo lo que he dicho Nadie esperaba ver el anuncio Del personaje En los Game Awards Entonces cuando tú ves así A Joker Corriendo Y ah Trae la carta Y todo eso Fue como que Wow No puedo creer que hayan hecho eso Fue increíble Y pueden ver el video de reacción Fue una locura Entonces ¿Qué pasa aquí? Pasa un año Y todos pensábamos De hecho Que inclusive tenía Un video hablando De por qué debería estar ahí Cuando supiéramos La identidad Del quinto personaje Del Season Pass Uno Y no fue así No fue así Fue después Entonces ¿Por qué esperar Este año Que sí? Para empezar El tercer personaje Del Season Pass No es el inicio No es el cierre Las fechas Se alinean Por así decirlo O al menos Se alinean A mi tonta Y torpe perspectiva Ya he dicho yo Que al menos Pensate Que iba a haber Tres personajes Anunciados Durante 2020 Tuvimos a Min Min Anuncio Y lanzamiento Tuvimos a Steve Anuncio Y lanzamiento Ya han pasado Más de tiempo No tanto Como en otras ocasiones Pero si el personaje Es menos Complejo Por así decirlo Se alinearía Perfecto Perfecto Para que entrara En este En estos Game Awards ¿Sabes? Que fue una sorpresa O sea que Ya sentemos el precedente Sentemos el precedente Que Nintendo Lo hizo una vez ¿Por qué no repetirlo? Aún así Yo estoy muy recauto En lo personal En mi corazón Es como un ¿Qué será? Tal vez un 15% De probabilidad De que lo anuncien Y un Un 85% Perdón Un 85% De que no A esa mentalidad voy Y inclusive el 15% Puede decir que Se infló un poco Porque Curiosamente Ha habido Partner Showcase En los últimos meses Y en este mes No hubo Entonces ahí me lleva a pensar Ok va wey ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué casualmente Noviembre Un mes antes Del mes más importante De la industria Que es cuando Venden la mayor cantidad De títulos En diciembre No solo para niños Para todo tipo De gamers ¿Por qué no tuvieron En este momento Un Partner Showcase Y ese es el tiempo Perfecto para anunciar Todo lo que se viene En diciembre Y en diciembre No tiene mucho caso Casi siempre son A finales de mes Pasando 25 Pasando precisamente 25 Ya no tiene caso Que saquen Un Partner Showcase Porque todo va a ser De enero en adelante Y en el mercado Tanto japonés Como americano Norteño De Estados Unidos No es un mes Tan fuerte De enero ¿Sabes? Y repito Ellos de seguro Lo saben Entonces Eso es lo que me iba a pensar Tal vez la gran cantidad De anuncios Que tuvieran Para noviembre Fueron movidos Para un evento Que se aproxima Y el único evento O el evento más grande Que queda del año Son los Game Awards 2020 Ahora En la contrabalanza En la contrabalanza Jeff Kifley Hizo todo un evento Durante junio Julio Agosto Que eran los Summer Game Fest Y en la Summer Game Fest Una gran cantidad De anuncios De todos lados De una gran cantidad De todas las compañías Playstation Puso sus anuncios Riot Games Puso sus anuncios Inclusive World Warcraft Con Blizzard Pusieron sus anuncios Pero Nintendo Estaba exageradamente Palpable Perdido En ese tiempo No hubo ningún anuncio Ni siquiera Metieron las manos Para decir Ah ok Vamos a tener Que sea un trailer Y los pocos trailers Que tuvieron Fueron fuera Del evento Como tal Fue Paper Mario De Origami King Si no mal recuerdo Ustedes Ya se había anunciado Pikmin 3 Tengo que checar las fechas Entonces No No es como que Ah tiene una relación Tan fuerte Como que en otro caso Por ejemplo En Xbox Que en Xbox Si siento yo Que va a haber Una gran cantidad De anuncios Va a haber Una gran cantidad De información No siento lo mismo Con Nintendo No siento lo mismo En la misma rama En la misma rama Nintendo ha hecho anuncios Durante los Game Awards Entonces Es un punto si Por eso estoy como que Un 85% seguro De que no va a pasar Y un 15% de seguridad De que si va a pasar Así es mi ratio Al menos Pero bueno Vamos a suponer que si Vamos a suponer que Mi 15% se equivoca Y créanme hermanos Si me equivoco Yo no me voy a enojar No me voy a enojar Por ser equivocado hermanos Si me equivoco Y es anunciado El personaje Durante el evento Que personaje Pudieran explotar Esto Que personaje Pudiera hacer El boom Durante esto Se me ocurre Una de dos posibilidades La primera es Aplicar lo mismo Que Joker Sabes Que fue el gran impacto De Joker Que uno Como nadie lo esperaba El trailer Como tal Llegó a sorpresa Y dos La forma en la que Implementaron Fue un tipo de Metacomentario Sabes De Hey Donde esta Joker Joker Esta en los Video Games Awards Que recibió una invitación Si pero no fue para los Game Awards Fue una invitación Que recibió para otra cosa Y pum Se le hicimos el smash Y todos nos volvimos locos Entonces algo así Quien puede ser No tengo ahorita Una lista que pueda decirte Así es y asá Pero se me ocurre Algo más o menos Estilo lo que hicieron Con Apex Legends Que hackearon Entre comillas La pantalla De los Game Awards El personaje nuevo De Apex Bueno El evento Perdón De Apex Legends Y en la misma rama En la misma rama Tal vez un personaje Estilo No sé Sombra De Overwatch Aunque no creo que sea Sombra Pero Que hackee Y sale El personaje Platicando Que onda Estoy aquí A punto de incorporarme En este evento Y se va a romper Y se ve el símbolo De Smash Algo así me imagino No sé decirte Quien pudiera ser Mega Man Ex Sombra O inclusive Y este sería lo más Y Guau Lo más increíble Si fuera un personaje Estilo GLaDOS No GLaDOS como tal No pero Chell De Portal Que veamos el renacimiento Así como que Hackeándose Y sale Toda la información Todos los datos Y de pronto Jalando GLaDOS 2 Y GLaDOS empieza a hablarnos Y decir Ah sí Mandaré a Chell A un experimento Muy muy especial Y sale de pronto En Smash Bros Eso Romper internet La segunda opción La segunda posibilidad Es que Ok Portal Como Nintendo No No tengamos el anuncio Como tal Pero gracias a que Recordemos que Nintendo como tal Que Nintendo como tal Es una situación De que es una conexión De dos empresas Y casi siempre Es Un crossover No solamente Nintendo internamente Yo sigo creyendo Que vamos a tener Más personajes De Nintendo como tal Dentro de este Season Pass Pero bueno Como es esa conexión Tal vez un personaje Que pueda aprovecharse de eso Si es Master Chief Imagínate en el trailer De Halo Infinite Después de todo este retraso Que tuvieron Y acabando el trailer Sale Master Chief Con la carta Con el símbolo de Smash En el casco Wow Sería increíblemente Impactante esto Al menos Esas son mis dos opciones Hermanos No sabría darte nombres Ahorita De quien pudiera explotar Esos dos escenarios Solamente Master Chief Me viene a la mente Sin Pero fuera de eso No Entonces hermanos Así es como yo la veo No creo que vaya a ver Pero si me equivoco No me equivoco No me enojo Perdón Ahora si Quiero escuchar a ustedes Díganme ¿Ustedes creen Que si tengamos El anuncio De personajes Master Wars O tal vez tengamos Un direct Posterior al evento De los Game Awards Como tal ¿Ustedes creen Que es lo suficientemente Importante la conexión De Nintendo Con Jeff Kivley De Game Awards Inclusive Todos los desarrolladores De este evento Como para que lleguen A ese equilibrio O simplemente Anuncios separados De cualquier otra cosita Sin más que decir hermanos Muchas gracias a los que me han apoyado Este canal Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós